Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Y la cuarentena obligatoria que anunció el presidente Alberto Fernández será para todas las personas que viven. Entra en vigencia la cuarentena total en todo el país. Estamos en cuarentena obligatoria y al fin el río tiene un descanso. Pero los pescadores ya están como locos. Esto sí es grande. Se está picando el río me parece. Se está picando el río. Se está picando. Y algunos otros no se aguantan ni rompen esta cuarentena. Sí, la mueve. La mueve. Ay, debo haber parecido un idiota. La realidad es que muchos creen que al volver se van a encontrar con algo como esto. Pero veamos si esto es cierto. El río descansa de la plaga más peligrosa del planeta, el humano. Y posiblemente la cantidad de basura diaria y la contaminación por combustibles, aceites y más, estén en mínimos diarios históricos. Descansa de millones de cañas sacrificando pescado y de la presencia humana en las orillas. Por lo tanto, los peces al no sentirse intimidados se asoman a las costas. En Italia se han limpiado los canales y se visualizan peces en los mismos. Acá en Sudamérica, en las lagunas, al no haber vadeo, no se pisan los nidos de las tarariras. Por ejemplo, vadear es caminar sumergido en el agua. Y lo mismo con la salida de las lanchas, que también pueden modificar el ecosistema subacuático en las orillas. ¿Qué pasará con la cantidad y tamaño de peces? La cantidad de los peces se mantendrán y crecerán en cantidades, pero no serán notorios para nosotros aún. Los tamaños de los peces dependerán del tiempo que dure esta cuarentena, pero para tener en cuenta, en cuestión de 3 meses, un pejarri crece de 3 a 5 centímetros, una tararira entre 3 a 5 centímetros, al igual que un zurubí. Espero las autoridades, al levantar la cuarentena, puedan cuidar los recursos, ya que realmente de la gente no espero nunca nada, pero de las autoridades tampoco. Y ese es un gran problema, porque a pesar de que hay controles en las rutas y muchas veces decomisan pescado, yo no aplaudo, porque ahí ya es tarde, porque ese pescado ya está muerto. Aplaudo cuando los agarran en el agua, pero pocas veces pasa en verdad. Muchas veces se focalizan en pescadores que traen 2 o 3 pescados en una heladera para comer con su familia, cuando en los ríos se están devastando miles y miles de pescado. Los ríos y lagos sin duda tendrán un gran descanso, pero hay otra realidad, y es que los mayoneros no descansan. Por otro lado, se sigue fumigando, porque al ser producción de alimentos queda exento de la cuarentena en Argentina, y siguen vigentes las fumigaciones con agroquímicos, como fertilizantes y glifosato, que tanto daño le hace a los ríos, y las cianobacterias siguen reproduciéndose en el Uruguay, pintando las aguas de verde. Aún seguimos con niveles de bajante histórica. Y vos, ¿qué esperas encontrar en los ríos de tu país?